El síndrome inflamatorio multisistémico PINS había afectado a cerca de 300 niños en Chile. Cinco de ellos fallecieron. Esta es la historia de María José, una niña de Calama que gracias a una oportuna atención logró recuperarse de su grave estado. ¿Súper silencioso? Sí. ¿Por qué no te presenta síntomas ni nada? No hubo síntomas ni signo alguno de coronavirus. Hasta que el jueves 29 de abril María José se enfermó. Ella se quejaba mucho por el dolor de estómago y la fiebre era súper alta. La llevamos al hospital de Calama, a Carlos Cisterna. Pero Carlos Cisterna estaba muy llena y nos la mandaron para el SAR. Recibió medicamentos para bajar la fiebre, le hicieron un PCR, luego volvieron a la casa, pero su estado empeoró. Al día siguiente la niña de 7 años fue hospitalizada en una clínica en Calama con muy mal pronóstico. El PCR salió negativo, pero el examen de anticuerpos arrojó que tuvo COVID. Pero como somos asintomáticos, nosotros nunca nos dimos cuenta que lo tuvimos. En Calama como que no estaban bien seguros qué era, porque siempre me decían que parecía ser PIM, muy rápida. De dos días la niña se empeoró muchísimo. María José fue intubada. El lunes 3 de mayo trasladada de urgencia a la UCI pediátrica del hospital de Antofagasta. Inestable, requirió drogas vasoactivas, dosis muy altas y todos sus paraclínicos inflamatorios estaban sumamente elevados. Hizo también una afectación cardíaca. Aunque en estado crítico, la niña chilena, hija de padres colombianos radicados en el norte del país hace 10 años, recibió atención justo a tiempo. Acá fue donde en realidad supe que era PIM. Acá la verdad es donde nos atendieron súper rápido. La niña la diagnosticaron rapidito. Se fue manejando de forma satisfactoria. Pudo salir adelante dentro de esa parte. Se pudo también manejar su parte infecciosa. La paciente más grave por síndrome inflamatorio multisistémico que ha recibido el hospital de Antofagasta fue dada de alta tras dos semanas hospitalizadas. Las primeras semanas o los primeros meses podría tener todavía como tratamiento para esta lesión, pero realmente los niños evolucionan bien. No tendrían que quedar con ninguna secuela. Desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de abril, fecha del último reporte, se habían notificado 265 casos de PIMS en Chile. Cinco niños fallecieron. Si su hijo tiene fiebre, problemas estomacales, respiratorios, la recomendación es consultar de inmediato, como lo hicieron los padres de María José. ¿En qué grado de la escuela tú estás? De primero básico.